Bienvenidos a nuestro programa fortaleciendo el hogar y la familia de hoy. Con el Padre Oscar. Retomamos nuestra visita en nuestro canal y en nuestro programa a Pisa. Y quisiéramos que, para seguir con lo que realizamos en el programa anterior, nos puedas explicar esos tres pilares para la construcción conmidas a una familia que quedó planteado. Gracias, Padre. Tienes toda la palabra y todo el espacio y el tiempo. En el espacio pasado habíamos hablado de cómo comenzar a construir una familia o una relación primordialmente que pueda sustentar éxito en el amor, en la familia, en la construcción. Entonces vamos a tener muy en cuenta que hay tres pilares. De hecho, esto es una teoría que se llama Teoría Triangular de Stenberg. Stenberg, un psicólogo estadounidense, que nos dejó un material muy, muy, muy importante para asegurarnos de tener éxito en el amor, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de estos tres pilares. El primer pilar es la pasión. Y como todos nos damos cuenta, por ahí el famoso dicho, el amor entra por los ojos, ¿cierto? Entra por los ojos y enciende un cóctel de bioquímica en donde las neuronas y las hormonas segregan un sinnúmero de sustancias que hace y genera un efecto desde los neurotransmisores cerebrales y son los que nos dicen, ay, esta persona me encanta, ay, siento las maripositas en el estómago, ay, siento ese deseo y esa pasión, esa atracción sexual. Bueno, esto lo da básicamente como el primer pilar y es la pasión, ese despertar, no solo sexual, sino esas ganas de estar con esa persona, ese efecto o ese, digamos, envolvimiento del amor, ese velo del enamoramiento. Lamentablemente, este velo del enamoramiento dura poco, unos mesecitos, ¿sí? Pero esto no es el éxito para una relación. Entonces, cuando la envuelva el cóctel del enamoramiento a través de la pasión, pregúntese si con esa persona que usted siente atracción puede construir una intimidad. ¿Y saben lo que es la intimidad? La intimidad no es la relación sexual, no. La intimidad es el yo poder sentir que esa persona puede ser mi cómplice, puede ser ese compañero que me escucha, que yo puedo ser, yo puedo ser con él o con ella, puedo contarle mis emociones, mis sentimientos, me siento cómoda o cómodo, puedo ser yo. Ese es el resumen de la frase, puedo ser yo. Esa es la construcción de la intimidad, ¿sí? Del sustento emocional. Puedo llorar, puedo despojar mis dificultades, puedo sentirme comprendida y de igual manera también yo puedo hacerlo con él o con ella. Entonces, llevamos dos. La pasión, la bioquímica. Y el segundo, la intimidad, que es la construcción emocional. De esto surge, entonces, ya después de que pasó el enamoramiento, uno sigue sintiéndose bien con la pareja, contándole las situaciones, expresando los sentimientos, y llega un tercer nivel, que es el nivel del compromiso. Y es cuando nos preguntamos, ¿con esta persona podría construir una familia? ¿Con esta persona quisiera tener hijos o un proyecto de vida, ¿sí? En donde me vea por un largo periodo de vida con él al lado o con ella al lado. Y es el compromiso el que sella este triángulo de Stenberg para poder tomar la decisión, no solamente desde el instante bioquímico de porque me gustó y me enamoré, sino desde la madurez del ser de qué me aporta esta persona para mi proyecto personal y qué puedo hacer con esta persona para mi proyecto familiar. Y ahí se construye un triángulo, pero que tiene un sustento fuerte de que esta familia pueda permanecer y evolucionar. Inicialmente la bioquímica lo hace solo y dejamos todo a eso que sentimos, pero esto se acaba, ¿sí? Y si sabemos que se acaba, el sustento viene desde la posibilidad de construir un hogar con emociones sanas, con una relación y ante todo con el mejor, digamos, acompañante para el éxito de una familia y es la comunicación, el escuchar y ser escuchado, el respetar una individualidad del ser, ¿sí? Pero también el sentirme respetado desde esa individualidad de proyectos independientes que no siempre tienen que ser en familia, aunque sea importante también tener proyectos en familia. Isa, no vamos a perder el hilo de lo que estás diciendo, pero esas etapas tienen un tiempo. Digamos, por ejemplo, cuando se habla de la pasión y del enamoramiento, se puede decir que meses o dos años, lo mismo el compromiso tiene, pues el compromiso sí tiene pues largo tiempo, la intimidad. Porque pregunto si tienen tiempo así. Y también uno constata una cosa, que muchas veces uno escucha en el acompañamiento, en la consejería, en la terapia de familia, que escucha uno, es que después de diez años de yo tener mi esposo y mi esposa, se nos acabó nuestro... ya no estábamos enamorados como cuando estábamos de novios. Y creo que hay un gran vacío y es que... Bueno, tú me confirmas, porque para eso estamos con firma, somos ayudas, que se casan y asumen un compromiso muy rápido en una etapa del enamoramiento. Y yo creo que uno no se casa ni enamorado, ustedes lo han escuchado, queridos televidentes, es que yo estoy locamente enamorado de esa muchacha, es que dice la muchacha, yo estoy locamente enamorado de ese muchacho. Y uno dice, pero es que ese enamoramiento va a durar toda la vida. Y no es cuestión de locos. Porque tú que tienes tu pareja, estás casada, sabes que tiene que estarlo muy fuerte, inteligente, ¿cierto? Lo mismo que, hombre, el que yo sea sacerdote y desempeñe un trabajo espiritual, no es que lo es loco, esperan de mi cordura. Entonces, amplíame un poco ese comentario y después tomamos lo que seguías diciendo ya sobre la familia constituida, aquello de la comunicación es por lo que sigues expresando, mira que te estoy colocando atención. Sí, bien, bueno, sí, efectivamente esto tiene, como se dice, fecha de caducidad. Y básicamente el boom bioquímico dura más o menos unos siete meses. Ahí empiezan caída libre a bajar esa bioquímica, esa atracción, ese deseo sexual, eso que yo te llamo, tú me llamas, que permanentemente hagamos todo junto, que yo te acepto tal y como eres, todo me gusta de ti. Y esto es un, lo dice la psiquiatra Marían Rojas Estapé, que se la recomiendo, lean el libro de Busca a la Persona Vitamina. Lo he leído. Ah, bueno. Y lo recomiendo mucho. Lo dice la psiquiatra que básicamente el enamoramiento es una intoxicación, que no nos permite tener una cordura para tomar una decisión, sino que esto genera una idealización de la otra persona. Es como que yo me la imagino y creo que es tal como yo me la imagino. Idealizamos la persona. Después empieza a bajar la neuroquímica, serotonina, dopamina, noradrenalina, y cuando baja vemos la realidad, o sea, nos baja en el telón. Y ahí es cuando empezamos a decir, ay, no, pues es que a mí no me gusta, vea, me dejó el colino destapado, el colgate, la crema dental destapada, es que no vació el baño, y bueno, empiezan todas las dificultades de relación y comunicación. Y ya aquello de que el amor es ciego. Ajá, claro, sí. No es tan ciego. No es tan ciego. Ahí vemos, ahí es donde vemos, ¿cierto? No es el otro, no fue el otro, fue tu propia idealización de ese otro. Tú te lo imaginaste y pensaste que era así. Y empiezan las dificultades de pareja, ¿sí? Que llegan quizá tanto como consejería o a mí como consulta y es, es que el otro es. O sea, quiero cambiar el otro. Es que yo tengo la ilusión de que el otro cambie. Es que yo tengo la ilusión de que él sea diferente. Esto lo tuvo que haber pensado antes de decirle sí a la primera cita. Por eso hay tipsitos en donde nos invita a generar un poquito de razón. Es como dice, búscale la razón al sentimiento cuando te invita a salir una persona por primera vez. Cuando tú conoces que por naturalidad de bioquímica, pues vas a sentir todo lo que corporalmente sentimos, pero le pones un poquito de la inteligencia emocional y te dice, esto me conviene, esto va en coherencia con lo que quiero en mi vida, va en coherencia con mis principios, con mis gustos, pues ahí en ese punto usted puede tomar la decisión más acertada de su vida para después en unos años no tener que estar haciendo un proceso de separación. Porque se dio cuenta que el otro no cambiaba. Y que nadie cambia a nadie. Y que nadie cambia a nadie. Es que le dicen muchas veces, perdón, la consejería padre, es que él no cambió en lo que yo quería que cambiara. Entonces, como no se dio esto, nos alejamos. Es un gran error. En la pareja es importante, no es que no se generen cambios, porque básicamente la pareja está par, para construir. Y si vamos a construir, hay que tener muy en cuenta en ese inicio de proyecto, cuando ya decimos, listo, seamos, lo voy a decir en chileno, pololos, novios, seamos pololos. Pololos. Sí, somos pololos, somos novios. Y en ese conocimiento de ese pololeo, de ese noviazgo, es cuando básicamente uno dice, bueno, mira, mis negociables son estos. Yo puedo tratar de ser, prestar mayor atención cuando te escucho. Yo, por ejemplo, le digo a mi pareja, a mí me encanta que me mires a los ojos, ¿cierto? Pero para él, como es multifacético, él puede estar haciendo, te escucho. Y yo le digo, no, cuando termines, hablamos. Mírame, mírame. Porque para mí es importante. Para mí ese es un no negociable. Lo tengo claro. Entonces, ¿cuáles son los no negociables que tenemos con la pareja? O sea, usted quiere tener hijos, quizás su pareja también ha hablado o se ha preguntado si esta persona está en esa coherencia. Cuando usted tiene claro sus no negociables, también se evita los dolores de cabeza de querer imponerle al otro, lo que en el otro tampoco es factible por sus decisiones de vida. Entonces, el filtro de los negociables y no negociables, de lo que puedo mediar, porque efectivamente, en una relación de pareja hay que mediar, hay que negociar, ¿sí? Y cuáles no son negociables para usted que va en contra, quizás, de sus principios. El que dice, mira, a mí me encanta, como pareja, ay, vamos a fumarnos por ahí un cigarrillito de marido. Y si para mí, para mi principio, eso no es viable, pues pregúntese si usted podría construir una pareja o una familia con una persona que tiene esa instancia o esa inclinación por esta sustancia, ¿cierto? Entonces, ahí está lo importante también de autoconocernos. Si yo no me conozco, ¿cómo voy a saber qué quiero construir con una persona? No es tan light, tan relajado, tan deportivo, nos enamoramos, nos casamos y después estamos viviendo en un hogar aburrido, cada uno por el lado, buscando otras cosas por fuera. Este triángulo de Stenberg es permanente y está el éxito de la familia cuando mantengo una pasión que ya sola no se va a dar. Construye una pasión, construye una relación sexual activa, ¿sí? Con esa pareja ya sola no les va a dar ganas, efectivamente. Hay que construirlo, hay que generar espacios, instancias, ¿cierto? Segundo, la intimidad, mantener esa, ¿cómo es esa palabra? Me encanta, camaradería con el otro. Tú eres parcería, claro, parceros, somos parceros, nos apoyamos. Vas a ser mi parcera en este programa de la familia y más que tú eres bien parcera aquí en el canal. Sí. Porque más joven, estás joven todavía, pero más chica, hacías parte del canal de San Pedro. Sí, yo feliz acá, aquí estaba aquí con el director recordando viejos tiempos con Don Livardo, cuando por ahí de pronto algunos me vieron presentando Noti Educativas, con Doña Amparo también hacíamos el programa de las recetas con Fabio. Y bueno, no, esto es emocionante también poder después de tantos años venir a ser parte también y que ya no hay distancias, eso es lo más interesante. Así que atentos que se vienen hartas sorpresitas por este medio. Bueno, entonces lo que decías de la parcería entre la pareja, sea su parcero, su cómplice. Exacto, su apoyo, no el que está criticando y viéndole lo malo, sino apoyando a ese desarrollo personal también individual que hay. Cuando el otro necesita ayuda o si necesita ayuda profesional, porque está ansioso, depresivo o porque está cayendo, no sé, en el alcoholismo, pero quiere restituir su familia, ¿cierto? Entonces eso se construye permanentemente. Y el compromiso, ¿sí? Que es una parte muy importante de decir, aunque como seres humanos nos lleve a estar en esa dualidad de versiones, nuestra personalidad es de la luz y la sombra, que yo llamo, ¿sí? Entre las cosas que queremos mejorar, porque ese es el sentido de la vida y la existencia, el mejorar esas sombras que efectivamente nos llevan a un desarrollo personal y que ese desarrollo personal también genera un desarrollo espiritual, que es con lo que nos vamos a llevar nada más. Lo otro se queda aquí, ¿sí? Pero básicamente es la importancia de poder entonces apoyar ese proyecto de vida familiar desde esa construcción y autoconocimiento individual, ¿sí? Y esta es la clave tan sencilla para decir que se puede tener un hogar constituido desde la armonía, desde el equilibrio, desde el amor y desde el crecimiento, que ahí viene el crecimiento económico, el crecimiento emocional, la constitución ya con unos hijos, si se quiere tener hijos, y armonizar y poder tener el sustento para las dificultades y los aciertos que hay en familia. Bueno, regálanos unas herramientas, tú ya decías de lo importante de la comunicación, ¿cierto? Que no es un monólogo, habla la esposa y el esposo calladito. Y antes de entrar a esto de la comunicación y que nos des otras herramientas, quizás cierto que en una pareja es 50 y 50, no es que ella dé 90 y él da 10, o viceversa, es me ayudas a crecer, yo te ayudo a crecer. Se entra a negociar, porque también el compromiso del matrimonio es un negocio. Totalmente. A nivel civil, el matrimonio debe con un negocio, porque hay que escribir allá un compromiso, hay un tiempo, unas actividades económicas, profesionales de un trabajo, para poder vivir y tener lo necesario para vivir dignamente. Entonces, mira, la comunicación, y como decía, 50 y 50. Si la otra persona está dando solamente 10, un sangra o una sangra, no. Exacto. La linda palabra de reciprocidad, que nos invita a ser recíprocos con el otro, a poder también estar atento a las necesidades del otro, no desde el egoísmo de mi individualidad, de lo que yo necesito, sino también de ir hacia esa instancia de iniciativa para estar y aportarle al otro. Entonces, qué bonito, y esto, como dice el padre, ¿cuáles serían unos tipsitos claros para poder, herramientas, para poder construir esta buena relación? El primero, recuerda ocupar tu rol. Tú no eres la mamá de tu pareja. Tú no eres el papá de tu pareja. Tú no eres hermana de tu pareja. De lo contrario, pues, estaría sola. ¿Cuál es la única diferencia para decir que él es mi pareja, a diferencia de otras relaciones? Ah, esa pregunta de la mamá será el padre. ¿Cuál es la única diferencia que yo digo, ella o él es mi pareja? ¿Cuál es la que? La única diferencia que marca para decir, nosotros somos pareja, con relación a las demás personas, a los amigos, a los papás. Es como, por ejemplo, cuando hay aquella discusión de que los papás tienen que ser amigos de sus hijos, y no es así. Es el papá y la mamá, los amigos son otro rol. Yo creo que en la pareja es, ese proyecto que se construye a dos, ese hogar, esa familia, y cabe aquello que es la exclusividad. Yo soy para ti, tú eres para mí. Y hay algo que yo creo que matiza lo propio de esa pareja. Y lo propio de esa pareja, que es un compromiso que sea estable, pero para mí, uno de los aspectos, no es el único, pero uno de ellos es muy importante, es el amor que llamamos erótico. Que es ese amor donde se comparte y descubrir que aquello de eros no es que sea vulgaridad, no es que sea grosería, no es que sea solo genitalidad, sino que el eros es que yo comparto con esa persona el placer, me entrego, mi cuerpo lo entrego, o la otra persona me entrega su cuerpo. Y es el amor erótico, en el buen sentido, de un placer que nos ayuda a crecer en un sentido de la sexualidad. Cuestión que no comparto con un amigo. Cuestión que no comparto, yo no tengo un amor erótico con la mamá mía, ella murió. Tampoco tengo un amor erótico con uno de mis hermanos. Tengo es lo que es, somos hermanos. Cuando nosotros llamamos en la iglesia, si hay una comunidad religiosa, nosotros decimos un amor fraternal y de la amistad. Y no es para que con los, digamos, en una vida religiosa, pues las monjas estén con las monjas en la intimidad o el cura con... No, porque es parte para mí y es así, exclusiva de esa pareja, yo me entrego a ti, entrego mi intimidad y eso hace que sea la pareja. ¿Gano la evaluación o no? ¿Gano la evaluación tal cual? Esa es la diferencia. Cuando yo tengo claro qué tipo de relación tengo con esa persona, ¿cierto? Ya no se va a usurpar roles diferentes, como cuando la esposa le impone al esposo lo que debe ser o trastoca sus decisiones. Por ejemplo, amor, quiero, me voy a ir a leer un rato a la habitación, quiero estar solo. Ay, pero ¿para qué va a estar solo? Usted no necesita estar solo. ¿Cierto? Entonces mira que ahí es como la que dice qué hacer. Cuando estamos tan inmersos a imponerle al otro lo que quiere hacer, lo que debe ser, lo que es mejor, no estamos en el rol ni de pareja ni de esposa, estamos en el rol de la... Profesora regalona. de una jerarquía mayor de cuando la mamá le indica al niño menor lo que debe ser porque hace parte de la etapa de vida de irlo guiando, ¿cierto? Y eso lo veo mucho en consulta de roles trastocados de la mamá y del papá. La mujer que tuvo dificultades con papá o que efectivamente no tuvo un papá presente inconscientemente va a buscar una pareja en donde se genere esa... digamos se pueda sanar esa necesidad de ese papá. Entonces muchas veces esta mujer le cuesta tomar decisiones por sí... por propiamente y siempre está pidiéndole al esposo que le diga qué hacer. Eso se ve mucho, ¿cierto? Entonces está trastocado esos roles porque siempre estoy en ese ideal de algo que no tuve. la pareja es un espejo evolutivo y ese espejo evolutivo nace de mis primeras relaciones. ¿Cuáles son mis primeras relaciones? Desde los diferentes digamos arquetipos femenino y masculino. Pues papá y mamá. Mi primer contacto con mamá, con la nutrición, con la protección, con el amparo. Mi primer contacto con papá desde el masculino, de la autoridad, de la protección, de el proveedor, son rasgos muy naturales de hombre o mujer y que por eso nos crearon hombre y mujer porque éramos un aporte y una fusión. Lamentablemente ahora en la sociedad queremos irnos a polarizar de que la mujer lo puede todo, de que el hombre lo puede todo. Surgen un poquito estos movimientos del feminismo, del machismo, pero de una forma muy extrema en donde se nos olvida la importancia de los dos, del complemento. Pareja, par, por eso se llama pareja, diferente a un nivel jerárquico de madre, hijo, ella es primero, él es después, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy bien ubicada y tengo claro para qué elegí esta persona, va a ser mucho más fácil poder mediar todas las vicisitudes de una familia o de una relación de pareja. La segunda instancia, el diálogo, escucha y recuerda que él o ella tienen desde su pensamiento su propia interpretación de la verdad, ¿sí? entonces cuando soltamos el imponer al otro lo que se supone que yo pienso que es la verdad y recordamos que cada uno tenemos nuestra propia verdad, nuestra propia interpretación de los hechos o de nuestros propios sentimientos, es mucho más fácil mediar y buscar soluciones. Siempre pregúntele a la pareja cómo podemos mejorar esto, o inclúyete, cómo lo podemos mejorar o cómo podemos hacer para que lleguemos a un acuerdo mutuo en esa dificultad que tenemos o que no logramos mediar, eso es importante, no imponer, buscar una solución mutua para poder llevar a cabo la situación que se está presentando a nivel conflictivo. Listo. En estas herramientas de la construcción de ese compromiso, de la vivencia de ese compromiso, de un proyecto de familia, de un proyecto de un hogar, de unas metas, alcanzar unos logros, cómo ves esa herramienta que yo creo que también es un pálida que la pareja pida ayuda, ¿sí? Y es en lo que tú también te desempeñas, como yo lo hago a nivel de conseguiría de familia. Cierto que ayuda como herramienta que cuando esa pareja esté en alguna dificultad o no la esté, siempre es necesario la ayuda de otros, de otras parejas que llevan una experiencia de un compromiso que pueden aportar las parejas que llevan más tiempo, las que llevan menos tiempo, las que llevan un tiempo medio, etc., se pueden enriquecer mucho. Pero, esa necesidad de decir en algún momento, ayúdeme, que me está pasando esto, que me está ocurriendo algo, ilumínanos con esa herramienta y también te quiero pedir la última pregunta porque el tiempo ya se nos agota, es, ¿cómo nos puedes seguir ayudando tú a nivel aquí de San Pedro? Lo hemos dicho, tú lo decías ahora, unas sorpresetas porque te vamos a seguir mirando en el canal de televisión y desde allá inclusive de Chile. Pero, para encontrarte, para que ayudes a las parejas que necesitan, entonces, ampliamos un poco esa partecita, Isa. Bueno. O doctora. No, Isa. Bueno, sí. Bueno, vamos a tener muy presente que para poder buscar ayuda, lo indispensable es querer. Nadie va a buscar ayuda porque el otro se lo está imponiendo o por satisfacción de porque mi pareja me está diciendo que o si no se separa de mí. Todo llega de una iniciativa individual. La importancia de reconocer que como seres humanos todos, me incluyo, todos, necesitamos ayuda en ciertas situaciones en donde solitos no logramos ser objetivos para verificar otro tipo de interpretación o tomas de decisiones. ¿Sí? Entonces, esto de la ayuda es enriquecer nuestras herramientas para poder lograr otra perspectiva que por sí solos no hemos logrado. ¿Sí? Hemos tenido una herencia de la familia de forma de relacionarnos. La ayuda terapéutica profesional es para ampliar otras formas de hacerlo, incluso teniendo en cuenta una nueva forma de vida, la evolución que va generando el mundo como tal, ¿cierto? Toda esta parte tecnológica, todo lo que va evolucionando como tal el mundo. Entonces, eso también nos pide que nosotros como personas nos vamos también generando esa evolución y eso hace parte de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Y en la relación se necesita aprender cosas nuevas desde todos los aspectos, ¿sí? Pero, también recordando que esas cosas nuevas se reafirman y se integran desde el desarrollo del ser, que no es un objetivo, es un desarrollo de vida desde que nacemos hasta que morimos. Estamos aprendiendo en esta tierra. ¿Para qué estamos aquí? Para aprender, para experimentar, para evolucionar, si nos quedamos estancados, pues efectivamente vamos a sentir esa presión social o esa presión de todo lo que va evolucionando y nosotros estamos en lo mismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con el pensamiento y las creencias. Entonces, recomiendo mucho que puedan despertar y botar un poquito ese ego de yo me las sé todas o yo sé cómo resolver esto, yo no necesito ayuda porque si a usted le importa su familia, si a usted le importa su salud y usted está comprometido con su salud emocional y mental, va a poder saber que no nos la sabemos todas y que estamos aquí para aprender de todos, ¿sí? Yo no me las sé todas, yo necesito ayuda, yo necesito aprender otro tipo de visiones, ¿sí? Funcionar visiones, aquí estamos funcionando una visión desde la parte bioemocional con la espiritual también, entonces, esa es la riqueza de este mundo, aprender unos de otros, unos, hay veces somos maestros y hay veces somos alumnos y eso es lo bonito que nos puede integrar en nuestro ser desde esa humildad y sacando un poquito ese ego de que es que si yo necesito ayuda es porque yo estoy loco o porque es que yo estoy mal, no, ese es el sentido de la vida, entonces, no les dé miedo de buscar ayuda, retomando la pregunta del padre, quienes de pronto resuenen, ¿sí? Yo constantemente estoy viajando desde Chile casi prácticamente cada seis meses y hago también atenciones presenciales acá, acompañamiento familiar, de pareja, acompañamiento individual, procesos de duelo, gestión emocional, ¿sí? Y también la parte de asesoría de la persona mayor y cuando no estoy en presencial funciona perfectamente también a nivel online, ¿cierto? Entonces, si en algún momento puedo ser útil para quien le resuene todo este tema, pues, no sé si es posible más adelante dejar algunos daticos en la pantalla, ahí la pueden observar y pueden tomar mi número telefónico y me escriben con toda confianza, poder también aportar un acompañamiento para que puedan haber otras perspectivas para construir el desarrollo de nuestro ser. Gracias. Yo creo que en este proyecto de vida familiar que venimos hablando, yo he venido insistiendo que si uno piensa en tener una casita propia, un apartamento, si uno piensa en tener una ropa digna, el alimento necesario de cada día, ¿cómo es importante toda esta parte de lo que hemos estado hablando? Esa parte a nivel de las bioemociones, lo que tiene que ver conmigo. Si uno se preocupa por tener las cosas materiales, cuanto más el cuidado de cada uno de nosotros, ¿cierto? entonces yo creo que en este programa lo que hemos hecho es avivar y creer que podemos volver a encontrarnos, que podemos volver a compartir contigo Isa todas las cosas que tú sabes, tu experiencia, la ayuda que has ofrecido y no queda sino agradecerte y decirte todo aquello que es importante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, ¿qué le dirijas? Esa pregunta no la preparamos, ¿qué le dirijas a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos, a Sergio, a tus primos, un saludito y les expreses tanto que les quieres, que les aman y yo entro ahí como primo tuyo, familiar, que me expreses también ese afecto y lo que decimos, lo emocional que es necesario cuidarlo, ¿cierto? Sí, qué bonito esto y aprovecho pues a hacerle un reconocimiento a mi familia porque soy lo que soy gracias a ellos, gracias a esos sacrificios de mi mamá haciendo empanaditas para yo poder estudiar, ¿cierto? Y también de poderme brindar ese espacio desde los valores, desde el amor, desde el cariño que siempre que llego es maravilloso poder encontrar esa sopita inigualable de mi mamá y que de verdad los honro, los valoro y aprovecho este espacio a darle las gracias porque mi familia es básicamente mi raíz más importante para lo que hoy soy y sigo construyendo para ser y que mi familia es mi inspiración para poder también desde esa pasión con que hago mi profesión y la extiendo pueda ser algo que inspire, motive y aporte también a una sociedad como lo es mi familia de San Pedro de los milagros que aunque pueda estar muy lejos por elección de vida también siempre están muy presentes para mí y que me importa mucho también su desarrollo desde todos los aspectos que pueda generarse tanto del aspecto de crecimiento como también desde el aspecto de familia de salud emocional porque ahora estamos construyendo una sociedad sanpedreña y eso no es responsabilidad de un gobierno eso no es responsabilidad solamente de una administración municipal eso es una responsabilidad de todos los que nos hacemos llamar orgullosamente sanpedreños entonces esa es la invitación que dejo verifiquemos que estamos otorgando a la sociedad que vamos a dejar para un mañana y que quizá nuestros hijos o nuestros familiares más pequeñitos van a disfrutar como es el lindo legado que llamamos san pedro de los milagros bueno la última pregunta sorpresa y es el agradecimiento a ti al canal que los llevas en tu corazón a Don Libardo por supuesto feliz de estar de nuevo en san pedro te ve orgullosísima de estos pasitos que hace un par de años aquí hablamos con Don Libardo que hace un par de años he estado aquí muy pequeñita pero que hoy volvimos a esta instancia y que de verdad tengo mucho que agradecerle a Don Libardo porque me catapultó incluso a pantallas chilenas actualmente también hago parte de algunos programitas y de algunas intervenciones en la televisión chilena y eso gracias a Don Libardo que en esa instancia de grabaciones de enseñanzas de manejo de cámara me enamoró también de una parte de mí de esa comunicación social de esa extensión al otro a través de una pantalla pero que emocionalmente se siente al otro lado entonces quiero darle las gracias a Don Libardo al padre por esta invitación y bueno también muy emocionada porque se vienen muchas sorpresitas así que por favor no se pierdan de esta instancia para que puedan participar y también disfrutar de este espacio que con mucho cariño lo hemos construido y lo vamos a empezar a construir para ustedes esta escuela del canal San Pedro TV te ha lanzado también a la televisión allá en Chile pero también ha lanzado a un primo tuyo que es David David Montoya Echeverry en La Voz de Colombia en todo lo que conocemos a nivel del programa Bésame que es una música que escuchábamos a los 15 años cuando estábamos con esas cucarachitas tú quién sabe mirando a qué chico yo mirando a qué muchacha no te digo para el seminario pero que son escuelas y que están dando sus frutos Dolibardo mire que este talento de San Pedro lo que es nuestro hay que valorarlo hay que valorarlo hay que quererlo y miren que esos son los frutos de lo que un día se construyó con generosidad con paciencia con abrirnos las puertas aquí estamos para servirles a ustedes Dios les bendiga y siempre en su programa del canal de televisión si en algún momento les resuena y quieren quizá o necesitan de algún acompañamiento terapéutico me pueden contactar al correo electrónico iscricasas arroba gmail punto com o al whatsapp o al whatsapp más 569 571 35155 que pueden observar en la pantalla y bueno estaré atenta y dispuesta a poderlos asesorar o brindarles el acompañamiento idóneo que necesiten si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios sin más abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar si vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones amén amén Gracias.